El Carlos Belmonte se presenta como todo un reto. Osasuna se enfrenta a una de las revelaciones de segunda, metamorfosis del Albacete que viene de sufrir hasta la última jornada por mantenerse la pasada campaña y que se ha colado cuarto a un punto del ascenso directo. Prueba de fuego para los rojillos que quieren enmendar sus malos números a domicilio. Se está mostrando intratable, viene de ganar al líder también. Y pues sí, otra oportunidad de mostrar cómo estamos, ¿no? Porque al final es verdad que en casa estamos sacando los resultados, pero fuera nos está costando, pues bueno, sobre todo ganar, que hemos ganado solo un partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mañana es una oportunidad de decir, bueno, a ver para qué estamos, ¿no? Porque es verdad que estamos colocados en unos puestos, digamos, que no son malos, pero para meter el morro más arriba necesitamos también ganar fuera de casa. El técnico rojillo ha alertado de los apuros defensivos que vienen sufriendo ante un rival que está de dulce. En la última partida en casa ya concedemos ocasiones, el Albacete tiene un gran potencial ofensivo, ¿no? En casa siempre hace gol y genera situaciones porque tiene juego y aparte de juego tiene delanteros que en cualquier momento te pueden hacer gol, entonces creo que mañana necesitaremos esa seguridad defensiva y claro que me ocupa porque creo que si unes que nosotros a veces no somos solventes defensivamente a que ellos tienen un potencial importante en ataque, pues la cosa se complica. El Vizcaíno se lleva 18 jugadores a Albacete. Con las bajas de Perea ayer y Dané por lesión, Miguel Flaño es la única novedad de una convocatoria de la que se vuelve a quedar fuera Olavide.